Se estima que todos los días en este país 10 mujeres son asesinadas. Las número 11 son aquellas que de verdad de milagro la libraron porque sus agresores querían acabar con su vida. Me forcejó, peleé con él y le dije, ¿sabes qué? Me voy. Y ya me paré, empecé a arreglar la maleta. Pero en eso yo escuché que me dijo, te prefiero muerta que debo. Y dije, ay, me va a pegar. Cuando sentí el piquete, yo me quedé en shock. Volté y lo vi y me quedé helada. Yo recuerdo que estaba sudando frío porque está pasando. Es horrible. Porque iba por un cuchillo. Se le quedó uno y iba por el otro. Fortísimo, fortísimo. Lo vamos a ver eso más adelante. Todos estamos muy contentos porque es lunes y ganaron los puntos. Sí, porque es lunes. Y porque estás de buenas y nos contagias. Y espero también se contagien ustedes con ese buen humor. Venga pues, al ritmo de Goya, comenzamos. Luego de cinco días de búsqueda, encontraron a los dos marinos secuestrados en Jalisco. Fueron localizados con vida los dos elementos, un hombre y una mujer, de la Secretaría de Marina que habían sido privados de su libertad el pasado lunes en la colonia Valle Real, en Zapopan, Jalisco. ¿De Guadalajara? Sí. ¿Andamos en Guadalajara? ¿Venimos de Guadalajara? Tras la detención de Rosalinda N., esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera, el Mencho. La noche del viernes pasado, policías municipales de Puerto Vallarta los encontraron en unas canchas de fútbol en la colonia Educación. Estaban hincados con el rostro tapado y conados a pensores en sus manos. Los agentes municipales los cuestionaron y ellos se identificaron como elementos de la Secretaría de Marina. Explicaron que los dejaron en ese lugar. El hombre presentaba algunos golpes, mientras que la mujer se encontraba intacta. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica. La Fiscalía del Estado informó que continuarán con las investigaciones. De Pisa y Corre, con información de Eduardo Sánchez. En Puebla, el secretario de Seguridad Pública de Tacamachalco, su escolta y 12 policías municipales fueron detenidos presuntamente por estar involucrados en el asesinato de tres agentes estatales de investigación. Según la Fiscalía del Estado, los policías trabajaban en una investigación cuando fueron asesinados por los municipales. Las víctimas recibieron balazos en la cabeza. El gobernador Miguel Barbosa dijo que la muerte de los tres policías ministeriales fue una ejecución directa y el fin de semana se llevó a cabo una ceremonia luctuosa. Se trató de una ejecución. Nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte. Pero en este caso no era contraparte. Era parte de las instituciones que estaban comprometidas para mantener la seguridad pública, la investigación de delitos allá en el municipio de Tacamachalco. La Fiscalía General del Estado está y estará con ustedes para apoyarles en estos difíciles momentos y en sus terribles efectos. Con sus familias también nos comprometemos a esclarecer este hecho criminal y a proceder con rigor aplicando la ley. En Tlaxcala se dio la fuga de Alfredo Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana del Estado, nombrado por la gobernadora Lorena Cuellar el pasado mes de septiembre. El exmando policíaco estatal decidió huir de la entidad tras enterarse de una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada y que ejecutaría personal de la Supercuraduría Especializada en Inmigración de Delincuencia Organizada, la CEIDO. La mandataria local nombró como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana a Maximino Hernández. Y ahora nos vamos hasta Zacatecas. Imagínense que están ustedes en cualquiera de los municipios de Loreto, Luis Moya, Ciudad Cautemoc, Villa Hidalgo y Villa García y los empiezan a rondar hombres armados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en camionetas, con formaciones tácticas y en algunos casos incluso reportaron disparos. Por si esto no pudiera ser peor, estos municipios se quedaron sin corporaciones policíacas debido a las amenazas de las organizaciones delictivas. Pero ya después de estos rondines, entonces iniciaron con los operativos policíacos. En Puebla, el secretario de Seguridad Pública de Tacama, Chalco, su escolta y 12 policías municipales fueron detenidos presuntamente por estar involucrados en el asesinato de tres agentes estatales de investigación. Según la Fiscalía del Estado, los policías trabajaban en una investigación cuando fueron asesinados por los municipales. Las víctimas recibieron balazos en la cabeza. El gobernador Miguel Barbosa dijo que la muerte de los tres policías ministeriales fue una ejecución directa y el fin de semana se llevó a cabo una ceremonia luctuosa. Agente investigador José Adrián Muñoz Huerta. Sí. Agente investigador José Guillermo Méndez Arellano. Sí. Agente investigador Miguel Sánchez Rosas. Sí. Se trató de una ejecución. Nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte. Pero en este caso no era contraparte. Era parte de las instituciones que estaban comprometidas para mantener la seguridad pública, la investigación de delitos allá en el municipio de Tecabanchalco. La Fiscalía General del Estado está y estará con ustedes para apoyarles en estos difíciles momentos y en sus terribles efectos y en sus terribles efectos. Con sus familias también nos comprometemos a esclarecer este hecho criminal y a proceder con rigor aplicando la ley contra quienes les arrebataron la vida y les privaron de su presencia, afecto y apoyo. En Tlaxcala se dio la fuga de Alfredo Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana del Estado, nombrado por la gobernadora Lorena Cuellar el pasado mes de septiembre. El exmando policíaco estatal decidió huir de la entidad tras enterarse de una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada y que ejecutaría personal de la Supercuraduría Especializada en Inmigración de Delincuencia Organizada, la CEIDO. La mandataria local nombró como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana a Maximino Hernández. Y ahora nos vamos hasta Zacatecas. Imagínense que están ustedes en cualquiera de los municipios de Loreto, Luis Moya, Ciudad Cautemoc, Villa Hidalgo y Villa García y los empiezan a rondar hombres armados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en camionetas, con formaciones tácticas y en algunos casos incluso reportaron disparos. Por si esto no pudiera ser peor, estos municipios se quedaron sin corporaciones policíacas debido a las amenazas de las organizaciones delictivas. Pero ya después de estos rondines, entonces iniciaron con los operativos policíacos. Vámonos de volada a de dos sopas. Fíjense, más adelante vamos a ver una nota que armé de un torneo de fútbol de unos niños y niñas que tienen discapacidad intelectual. Y bueno, después de estar con ellos conviviendo un poquito, se me ocurrió esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que en México somos ignorantes en general, obviamente, en relación a estos temas? No conocemos, les tenemos miedo. Sí. Bueno, pues voten, yo creo que sí también. La verdad, ¿ustedes qué piensan? Falta muchísimo. Hay discriminación, obviamente. Hay malos tratos. Participen con nosotros y más adelante tenemos la nota. Tenemos la nota. Y fíjense que el sábado 20 de noviembre se llevó a cabo en el Zocas de la Ciudad de México la ceremonia conmemorativa por el aniversario de la Revolución Mexicana, el 111. Así transcurrió el desfile cívico-militar. ¡Gracias! 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 Y vamos con más información con Nina Cervantes. Informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que la Guardia Nacional reforzará la seguridad en la Alcaldía Escapotzalco. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, señaló que se han detectado tres principales delitos, entre ellos el robo a transeúntes. Investiga a la Fiscalía de Justicia de Chihuahua a un elemento de la Guardia Nacional que presuntamente asesinó a un ciudadano norteamericano de 18 años. El joven habría cruzado del Paso, Texas, a Ciudad Juárez por el puente internacional Paso del Norte, donde elementos de la Guardia Nacional intentaron hacer una inspección a su mochila. El sujeto sacó un arma y realizó varios disparos. Uno de los agentes repelió la agresión. Encabezará Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el debate abierto el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. El objetivo será llamar a los países miembros permanentes y no permanentes, fortalecer la cooperación para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras. Anunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su plan de construir la ciudad Bitcoin a partir del 2022. Explicó que la urbe contará con áreas residenciales y comerciales. Además, estará dotada de servicios, áreas de entretenimiento, restaurantes, aeropuerto, puerto y tren. La ciudad se levantará cerca del volcán Conchagua para aprovechar su energía y alimentar la ciudad. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, chavos? ¡No, no lo puedo! Es el asunto de las niñas fresas. Sí, claro. El famoso Mireinolo. Mireinolo. A ver, allá atrás, no se me desmayen, please. ¡Pam, Ponchi! ¿Cómo estás? ¡Guau! Me encanta que me haya invitado aquí a su programa. Está increíble y real, brother. Poncho, tengo una pregunta. ¿Tú eres de los Vera de toda la vida? ¿Sí, verdad? No, no, no. Soy de los otros Vera. Me encanta estar aquí con ustedes. ¡Qué padre! ¿Y por qué nos honra esta distinguida presencia? Bueno, con eso que se le dio a mi palazuelos, mi rey, con los del PRD, más adelante les traigo cómo serían las noticias, chavos, agárrense, si el mismísimo diamante negro ganara la grande. ¿La grande? La big one, o sea, va a estar libre. Ah, o sea, imagínate lo de Prezi, al palazuelos, mi rey, o sea, va a estar increíble, brother. Pensando en grande ya. Sí, brother, va a estar padrísimo. Ok, pues lo platicamos al regreso. Damos una pausa y al regresar inicia Resistencia Pacífica, que busca la libertad de una exfuncionaria federal. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. Además, los detalles sobre un torneo de fútbol inclusivo en la Casa de los Gallos del Querétaro. Tenemos esto y mucho más. No se vayan, estamos en DPC. Y bueno, en Querétaro se realizó un torneo de fútbol para niños y niñas con discapacidad intelectual. Más allá de ganar o perder, la verdad es que es un ejercicio maravilloso de hacer deporte, de integración. Espero les guste esta nota. No podía estar más contento. Estoy en el Estadio Corregidor, Estadio Mundialista de la Corregidora aquí en Querétaro. Y tenemos un torneo muy especial. Es algo que está organizando Gallos Smiling, que es un torneo, un campeonato para niños, para jovencitos con alguna discapacidad intelectual. Vamos a conocer de este maravilloso evento deportivo. Alejandro Esponda, tú eres uno de los organizadores responsables de Gallos Smiling y obviamente de este torneo. Platícanos por qué surge esta idea de hacer Gallos Smiling y qué quieren conseguir con esto. Ahí te va, Poncho. Es facilito. Somos cuatro los que planeamos este proyecto. Todos tenemos un familiar con síndrome de Down y empezó siendo algo muy recreativo. Queríamos tener un equipo los fines de semana entre nosotros. Éramos siete chavos. Hoy en día somos prácticamente cincuenta y tantos chavos. Fue creciendo. Gallos apadrinó este proyecto. Lo hizo en cuanto le platicé a Gabriel Solares de la idea del presidente de Gallos. Dijo yo quiero este proyecto que sea de Gallos. Nos juntamos con él. Nos abrió todas las puertas. Es un tema que hay que irlo inculcando y metiendo en la sociedad poco a poco. Y estoy seguro que pronto tendremos un torneo nacional a nivel de España. En España hay un torneo que se llama La Liga Genuín. Que participan 38 equipos de primera y segunda y segunda. Hemos visto que incluso lloran, ¿verdad? Cuando pierden. Pero yo creo que esto cambia completamente lo cotidiano que pueden vivir. Es una grandísima experiencia. Pero a ver, Poncho, lloran cuando pierden, pero a veces festejan sus autogoles. O sea, es decir, tienen una inocencia que ya quisiéramos. ¿No hay maldad en esto? La verdad es que esto decimos, caray, esto es el fútbol, ¿no? Y no de repente tantas cosas que existen en las empresas del fútbol. Este es el fútbol, este es el juego del fútbol. Se juega limpio, Poncho. Lolita, este, mira, ¿él es tu hijo? Es mi adoración. Es adoración. ¿Cómo se llama tu hijo? Daniel Mejía Castañeda. Ahí estamos viendo a Daniel calentar. No sé si lo podamos interrumpir a Daniel, porque está muy concentrado. Daniel, Portero, ya casi empieza el juego. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Listo? ¿Estás concentrado? Sí, creo que sí. No va a pasar el balón, ¿eh? No, te vas a acercar. Aquí no hay goles. No, no, no. Ni uno, ¿eh? El 31. Venga, ok. Venga, amigo Daniel. Un saludo a la afición. En cada sesión debes ganar, debes acercar estos beneficios. Eso, venga, Portero, ¿eh? Venga. Muchas gracias. Venga. A ver, aquí está el ambiente de las ruedas. ¡Eche el ánimo! A ver, ¿a quién? Yo sí le voy, le voy a la boca. Yo sí le voy, le voy a la boca. ¡Echele! Muchísimas gracias a Gallos Blancos, a Gallos Blancos Smiling, a la organización Smiling, a todos los que aquí nos hicieron vivir una mañana de sábado espectacular. Ahora sí podemos decir, bendito fútbol. Para DPC, Poncho. ¡Qué padre nota, Poncho! No, no, muchas gracias. Y gracias por la invitación y felicidades a toda la gente que está participando en esto. Ojalá y se suben más equipos de la primera división. Venga. Aquí hay que entrarle. Ya está Gallos. Pues, ojalá y los pumas respondan. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Echele, Pamela! Sentí como él, ¡echale, vampiro! ¡Echele, mi mariachi! Hoy se cumplen 26 días, 26 días, desde la última vez que fue vista Irma Galinda Barrios, defensora del Bosque New Sabin, Oaxaca. Ella llegó a la Ciudad de México, buscaba ser recibida por el presidente y afuera del Palacio Nacional es su última publicación en Facebook. Independientemente de que la Fiscalía de Oaxaca emitió una alerta rosa por su desaparición, es la Fiscalía de la Ciudad de México quien ya a estas alturas tendría que dar una respuesta. ¿Buscamos a la Fiscalía, tía? Sí, la buscamos. ¿Y qué respuesta han dado? Pues es que ni siquiera han leído el mensaje. Es la única persona con la que se puede pedir entrevistas y o nos dejan leído o ni siquiera leen. Ahorita, bueno, pues ahí está. Esperemos, supongamos que, bueno, pues el fin de semana, ¿verdad? A lo largo del día ojalá podamos tener una respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Del estado en el que el COVID no les daba a las personas pobres? ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente de los 40 personas. Algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, danos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes. Además de ese, los pobres estamos inmunes, estamos. Un gran científico. Bueno, pero de ahí llega el, solo los vacunados podrán estar en los lugares públicos. Por eso la decisión de prohibir la entrada de personas que no hayan sido vacunadas en lugares públicos está tomada. Órale, es una decisión valiente, ¿eh? Interesante, sobre todo porque desde el gobierno federal, todo, desde el uso del cubrebocas hasta la vacuna, no se ha querido imponer, sino convencer. Y en las entidades han trasladado esta responsabilidad a la iniciativa privada, donde ahí sí, los restaurantes, las tiendas, no te dejan entrar si no cumples con los protocolos. Que marca, pero que no observa la autoridad. Por eso es que llama la atención que se tome esta postura. Será interesante. El Estado, en teoría, no tendría que obligarte a ciertas cosas. Pero a ver, ¿qué pasa cuando tu libertad para decidir tiene el potencial de afectar la salud de los demás? A ver si no acaba Barbosa recibiendo órdenes de arriba del señor. No, del otro señor, del de Palacio, para decirle que le baje dos rayitas. Eso es más importante. Oigan. Y ya para cerrar está la historia de Christine Evans. Esta mujer fue tema de conversación después de que se viralizara el video en el que su expareja y padre de su hijo de cinco meses, háganme el favor, exjugador de la NFL, la golpeara. Christine dijo que esta no era la primera vez que la golpeaba, que la violencia comenzó cuando ella estaba embarazada, que es raro, y que finalmente decidió actuar, pues teme por su vida y la de su hijo. El video está horrible. Y si se fijan al final, el tipo parece que vuelve, pero preocupado por la televisión, se cayó. No porque esta calle era encima de la mujer a la que acababa de golpear. Aunque en realidad a lo que regresa es a golpearla otra vez. Zack Stacy, este sujeto, este patán, fue detenido en otro estado porque huyó, por supuesto, pero liberado tras haber pagado una fianza. La fianza fue de poco más de 10 mil dólares, más o menos 200 mil pesos, y salió con una orden de restricción que implica que no puede acercarse a su expareja ni a su hijo. Y que tampoco pueda poseer un arma. Este video nos haría pensar que la mejor forma de defendernos de un abusador es grabarlo. Porque si no lo grabas, entonces vas a encontrarte con un montón de problemas que van a desestimar los golpes que enseñes. Al menos esa es la historia en México, y nos queda claro que en Estados Unidos esa fue la defensa. Increíble, que ni aún así, con toda esta evidencia, se pudo mantener este sujeto en prisión. Bien, pues la semana pasada, que vimos que el mismísimo diamante negro Roberto Palazuelos se reunió con la gente del PRD, comenzaron las especulaciones si su tirada es dedicarse a la política. Es por eso que esta mañana quisimos dar un paso más allá y ver cómo serían los encabezados si Palazuelos fuera presidente del país. ¿Ya de plano presidente? ¿Dónde fue esa junta que yo no estaba? ¡Qué barbaridad! Y para eso nos acompaña el primo incómodo del diamante negro, mi reinolos. ¡Qué lindo, choc! ¡Ay, papi! ¡Wow! ¡Grandor invitarme, que es un estudio increíble! Está el tamaño de mi vestidor, pero está madrísimo. ¿Tu vestidor es de tamaño? Sí. ¡Hobby! ¡Qué bien, qué bien! Oigan, qué cool estar aquí con ustedes. Oigan, están más buenos de lo que parece en la tele. ¿Conchoto te haces rayitos o qué onda? No, 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 la neta no. Recomiéndame a tu stylist. No, imagínate. No, yo soy de peluquería de aquí. Vamos a hacer un ejercicio imaginativo de cómo serían los encabezados si Palazuelos Baby llegara al power. Palazuelos Baby. A ver, mi reinolos, honestamente. ¿Tú crees que Palazuelos Baby haría, pues, un buen trabajo? ¿Sabes qué? Yo no quería cambios. ¿Un cambio? Por supuesto, o sea, y es en inglés y en francés. O sea, papá, de hecho, revolucionaría hasta el sistema revolucion... ¿Qué? Sábete la papa de los hijos. O sea, revolucionaría hasta el sistema de salud con notas como esta. Póntela por allá, mi Rich. Dice así, mira, el IMSS anuncia que sus pacientes ya no sufrirán por no tener camas de bronceado en todas sus instalaciones. Vamos a ver, brother, todos bien morenitos acá, como yo. Sin medicinas, pero bien morenados. Obvio, habría que esperar por tu consulta, pero vas a agarrar un bronceado de miedo, papá. Vas a ir a irle, Tachi. Oye, ¿qué otro tipo de encabezado sabría si Palazuelos llegara a la presidencia? Mira, chécate esta nota, mi PAMS. Dice así, presidente Palazuelos anuncia que la nueva capital del país será en Acapulquirri. ¡Sí! ¿Se imaginan el desfile del 16 de septiembre en frente del Baby? ¡Eso es un cambio, Tachi! O sea, el Zócalo, ¡out! O sea, eso sí va a ser mucho calor. Pero va a estar increíble, esa Acapulquirri. ¿Tampoco no? Oye, mi reinolo, y por lo que veo Palazuelos, pues sí vendría a modificar muchas cosas. Neta, neta, sí. Chéquense la siguiente nota de cómo sería Mejiquirri si Palazuelos Baby sería presidente. Échatela por ahí, mi Rick. Ahí está, miren. Por orden presidencial, a partir de este año, el Día del Padre cambia por el Día de Sugar Daddy. ¡Vámonos a ver, brothers! Y no solo eso, esa te va a interesar a ti, mi Cris. Y no solo eso, también habría votaciones muy interesantes en el Congreso. ¿Ah, sí? Sí, vendemos a hacer cambios. Chécate nada más esta. Dice, Cámara de Diputados pone a votación cambiar el Día de Muertos por el nuevo Walking Dead Day. O sea, obvio. O sea, mucho más nice, mucho más cool, ¿no? O sea, de todas maneras estaremos honrando a los muertitos, pero más nice. O sea, eso ya está muy acá, las calacas, ¿qué onda? A ver, hay algo que no me deja dormir, mi reino. ¿A quién llamaría para integrar su gabinete? Agárrense porque les traigo una surprise. Chequen. Venga, cuidado. El presidente Palazuelos anuncia parte de su nuevo gabinete integrado por el burro de ranking, Rizmi y Poncho Vera. Agárrense con la primicia que les traigo. O sea, obvio, burro secretario de Educación Pública, obvio. O sea, el burro... No, espérame, tú tienes con mis canales. Es tu brother, ya sé que es tu brother. Seguro tampoco sabe dónde está Hermosillo. Pero ya vimos que para este puesto no se necesita saber eso. Ahora, secretario de Relaciones Exteriores, Rizmi. Se imaginan el sol. Todos lo quieren, estaría increíble. Relaciones, aparte de estar en relaciones, ¿no? Ha tenido muchas. Y Poncho Vera como secretario de Comunicaciones. Y a ver que no le para la boca este brother, que está hablando todo el tiempo. ¿A poco no, Carlita? Bueno, es cierto, dice. Dice, true, es true. Y bueno, este... Me encantó venir con usted. A ver, a ver, espérate. Aparte, ¿qué pasa aquí en toda la vida? ¿Qué, estamos en el mismo equipo? Por eso. O sea, ¿por qué el ataque? O sea, ¿tú también eres mi rey? ¿O qué onda? No, ¿yo qué va a ser mi rey? ¿Yo soy mi rey? ¿Yo soy mi rey? No, no, no. ¡Es mi rey! ¡A poco no es mi rey! ¡Un boquiri! ¡Un boquiri! ¡Un boquiri! ¿Sabes qué? La neta es que sí, de repente estás hablando bien, pero de repente como que te sale un asunto así un... ¡Ay, ole! Como que te va a ir en el baño, así medio fuerte, güey. Bueno, ya les traía todo su copia del libro. Aquí se las voy a dejar. Ya sé que tú lo agarras como credo. ¡Pam! También me dijeron que te encanta el karaoke. Oye, ¿quién acá? O sea, cuando quieras cantar, vente a la casa. Invito a las de JNS, a Luis, ni cantas con ellas. Vente al estudio a la casa, please. No andes cantando ahí con tu micrófonito en tu casa. Ok. Yo también ya te vi tus historias. Cantas cantando. Pero regresame al libro que luego se pierde. Vale, dale. Gracias. Te lo quebracé un rato. Fíjate que más que a mi rey no lo pareces, te pareces al vimoso del recodo. ¡Qué majo! ¿Qué es ese? ¡Wow! Estos chavos. Muchas gracias. Oye, a ver, yo quería entrevistar a Palazuelos para acá para el programa. Después de esto nos vamos a dar la fruta. Te arruiné la primicia. Palazuelos. Es un homenaje, seguro. Palazuelos, vente con nosotros. Acá el ponchirri te entrevista. No, pero el borro sí es culto, ¿eh? Ahora. Sí, se nota. Si se esfuerza, se esfuerza para que no se le note. A lo mejor no se enoja. A lo mejor le diste ideas a Palazuelos en una de esas. ¿Verdad? Ya dije, vale, yo me estoy contagiando de la naqueta. Venga. Sale. Gracias. De dos sopas, consideras que en México somos ignorantes en relación a la situación real de las personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues la gran mayoría piensa que sí, pero esto lo podemos cambiar todos, ¿no? Esto lo podemos cambiar. Así que, pues, vamos a aplicarnos. Oigan, y bueno, y precisamente, ¿qué les parece? Leemos algunas opiniones, ¿no? Claro. Porque la gente también pone sus puntos de vista. Ahí en el Twitter dice Gavista Rendón, las personas con discapacidad nos enfrentamos a muchos obstáculos de aceptación dentro del ámbito laboral, social, de salud, etcétera. Nos falta mucha educación y cultura, así que si ustedes ven espacios de estacionamiento reservados, baños, elevadores, rampas, etcétera, respeten, por favor. Muy bien, gracias. De acuerdo. Juan dice, En lo personal, pienso que las personas con discapacidad son ignoradas. En lo general, solo se dicen muchas cosas como políticos que son, pero no dan las herramientas que cualquier ciudadano merece y a las que tiene derecho. Omar Ramos, por desgracia, y me duele mucho, porque también soy mexicano, pero no es lo único en lo que somos ignorantes. Muchas gracias. Y bueno, estamos leyendo todos sus comentarios, así que adelante, por favor. Vamos a una pausa y al regresar el volcán Popocatépetl nos regala una imagen digna de una película. Vamos con el tres y fuera, pero Bonilla. ¿Y el gol de Pumas? No hay. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. La Profeco le pidió a las aerolíneas Aeroméxico, Viva, Aerobús y Volaris que dejen de cobrar por el equipaje de mano y les advirtió que si no le paran, se tomarán acciones legales. Bueno, pues si no nos dejan cobrar el equipaje de mano, tendremos que empezar a cobrar por el uso del baño en el avión o por el número de prendas de vestir que lleve cada pasajero o por el consumo de oxígeno. Dejen de respirar a ver si pueden. La Ciudad de México alista reformas para frenar los abusos contra repartidores de plataformas digitales. Se espera que en marzo del próximo año el Congreso Capitalino tenga lista una iniciativa que regule las condiciones laborales para esta actividad en la que las empresas obtienen ganancias millonarias pero sus empleados viven en la precarización sin derecho a un salario. No hombre, mano, bola de grillos, eso es lo que son, de veras. Pues les quieres dar la mano y te agarran el pie. Lo único que van a conseguir es ahuyentar a las empresas, no puede ser. Por culpa de este caprichito de querer tener derechos laborales, ¿van a hacer que yo tenga que volver a ser mi súper? No, mano, eso sí que no. Un grupo de expertos del INAH descubrió una punta de lanza de 11.000 años de antigüedad en Zacatecas. A raíz de este objeto se puede afirmar que existió la presencia de grupos de cazadores-recolectores en la parte media de Zacatecas, en su tránsito del norte al centro del continente americano, alrededor del año 11.000 antes de nuestra era. ¡Ay, no! ¡Pero qué horror! ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen estos cuates? Ya sabemos si son peligrosos o no. ¿Vienen vacunados? ¿Qué tal que quieren quitarnos nuestros trabajos? Es que ¿por qué no está ahí la Guardia Nacional, caray? Soy Fernando Bonilla y esto fue... Tres y Fuera. Los que más información, Ina Cervantes, adelante, por favor. Fueron detenidos cinco sujetos por robar teléfonos celulares a los asistentes del Corona Capital. Informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana que elementos de la policía bancaria atendieron la denuncia de un joven que refirió que al interior del autódromo Hermanos Rodríguez le robaron su teléfono. La víctima señaló al hombre que momentos antes sustrajo su teléfono móvil. Otros cuatro de sus cómplices fueron capturados. Se cubrió de blanco el volcán Popocatépetl durante la madrugada del domingo debido a una nevada. Esto originó bellas imágenes del coloso. El Centro Nacional de Prevención de Desastres detalló que en las últimas 24 horas el volcán tuvo nueve exhalaciones, acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. Recibió el presidente ruso Vladimir Putin una segunda dosis de refuerzo contra COVID con Sputnik Light. El mandatario dijo sentirse sin efectos secundarios. ¿Quién está aquí? Vamos a dar buen día, buen día, muchas gracias, gracias. Se te extrañó, bienvenido. Me tomé unas vacaciones forzosas y la pasé muy bien en cama. Qué bueno que estás bien. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Nos estás de intención? Te voy a dar la intención, pero antes le voy a decir a la gente del canal que qué malos son con Poncho porque hasta que Puma hace un gol como la gente y no se lo pasan, no está bien. Se mancharon de mal en la neta, ¿eh? Sí, sí, se mancharon, sí, 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 no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, desencarlo el gol, por favor. Bueno, y ahí va la intención. Di todo lo que tengas que decir, no te quedes con nada, no te guardes nada y si no logras hacerlo con palabras, recurre a la música. Dilo con una canción, esa es la intención del día. Dilo con una canción y nos vemos en Sale el Sol. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.